Es la música que está trabajando Sonido el Pionero Para toda la banda que hoy nos acompaña Vamos a bailar señores, un ritmo sabroso, un ritmo inigualable Que Sonido el Pionero está trabajando en todas pinches partes donde nos contratan Nos dice así Vamos a iniciar con los temas perrones señores Para toda la gente que nos acompaña Bienvenidos y que la sigan pasando de super maravilla El Pionero ¡Todo mundo a bailar! El Pionero ¡Todo mundo a bailar! ¡Todo mundo a bailar! ¡Todo mundo a bailar! ¡Ándale con su amor! ¡Saludos para Pablo! ¡Todo mundo a bailar! Y el Frenkie ¡Todo mundo a bailar! ¡Todo mundo a bailar! ¡Todo mundo a bailar! ¡Todo mundo a bailar! Estéreo A través de www.solideros.tv Echale sabor señores Ya sabes en la cubita chiquita Puro chamaquero La bebida más afrodisíaca y efectiva Es el Víctor el Poncho Zamudio Gracias compadre y si es cierto eh Ahorita le voy a marcar a la Furfrú A ver si nos lanzamos el dominguito Ay que rico pulquito me cae Son de los que se acuestan dos Y amanecen tres cabrón me cae